Vamos a probar estas armas. Estas armas son las Avengers, son de tier 2, fíjate, tier 2, tier 2. Salen más económicas que tener inclusive estas que son de tier 4, puedo darte un ejemplo, ¿sí? ¿Económicas en qué sentido? Cuando lo vayas a subir de nivel. Voy a probar las 4 en un Behemoth y si no sabes cuáles son, esto fue meta hace tiempo, 500 metros y 10 segundos de recarga. Ese es el lado negativo, es la edición especial de las armas y tienen 5% extra de daño. Drone que paraliza más que todo, en eso es que vamos a ver si funciona. Y la habilidad que le coloqué es esta que se llama tirador de élite, aumenta la concentración, ¿sí? La concentración es para que el disparo, la bala, después de los 200, 300 metros no se disperse tanto, sea más precisa, ¿sí? Voy a jugar ofensiva y vamos a probar otra en dominio. Si vamos a jugar una o dos ofensivas, una o dos minios, dependiendo del tiempo. Para ver qué onda, ¿sí? Les cuento, tengo premios, bastantes premios para el nuevo evento de los versus insanos. Pero quiero hacer otra dinámica. Voy a hacer un video sorteando, vamos a hacer las batallas, los versus insanos. Pero quiero hacer algo más, algo más que la gente pueda participar. Quiero como que algo que la gente pueda hacer videos. No sé ustedes qué opinión me pueden dejar en los comentarios, qué idea, pues. Vamos a ver si así sí encuentro batallas, ¿sí? Eso es un truco viejo. Para encontrar batallas, pero a veces no me sirve porque me pone a encontrar clanes. Igual. ¡Ah! Me quedé pegado, loco. Ok, allá vienen dos. Me imagino que son fuertes porque vienen con todo. A ver, es un Imugi. Mígame, aquí puedo paralizar al Imugi. No, no pude. Bueno, pensé. Pensé que, o sea, pensé que era otra vaina, pero ese Imugi prácticamente donó al Imugi ahí, ¿sí? No sé dónde está el Imugi. Déjame verlo por allá. No sé si es un clan esto, o un dúo, o no sé qué carajo sea. Déjame ver si puedo matar al Imugi, que es lo que me interesa realmente. Uf, a ver. Ah, loco, lo maté con la habilidad. Ojo, que lo maté con la habilidad. A los que me preguntan siempre, Pizzelapio, tú juegas con mucha meta, que es loco. Mira. Mira lo que me sale, loco. Ah. Ah. Imugi, nether, pelotas. Loco, o sea. Yo te muestro el nivel de los enemigos al final, pues, para que te lo vaciles. Ideas contra quién estás peleando. En este caso yo no. Voy a ayudar a este man a ver si puedo detener esto. Perfecto. Salió bien, salió bien. Pero, ¿qué fue eso? Eso fue que me lanzaron naves espaciales, ¿no? Porque prácticamente perdí esta vaina y no puedo recuperar las balizas. Mira, vacírate. Ok. Déjame ver. Hay titanes aquí, galo loco, ¿no? Déjame decir, puedo... Ah, no, el titán no, es el bicho este. Déjame decir, puedo hacer algo. Déjame decir, puedo hacer algo ahí. No sé si hay alguien detrás, o quien me está haciendo daño atrás. El vejibot está un poco débil, por así decirlo. Fíjate que un bicho esto lo mata bastante fácil. Pero bueno, ahí estamos probando qué onda, ¿sí? Yo ya lo probé un poquito estos días. Para ser sincero, ¿sí? Ya lo probé un poquito. Para tener una idea de cómo podría funcionar esto, ¿sí? Uf, este man tenía estas armas que pegan durísimo. Y aquí hay alguien que está... Me dejó un hijo ahí y me terminó de partir, ¿sí? Bueno, más o menos esto es... Una batalla normal, ¿sí? Déjame ver si este man lo podemos matar. Déjame ver si lo podemos matar. Voy a tratar de hacerle frente a este. Ahora este. Ahí le compartí el escudo a mi amigo, obviamente. Y no sé qué de aquí, pero yo creo que yo puedo presionar así. Listo. Está atrás, está la gente presionando mucho. O sea, a los enemigos. Por lo cual deduzco que son enemigos fuertes. Bien nivelados. Que llevan tiempo jugando. Ve, o sea, me lanzaron una nave de esta. Déjame ver si un aliado se mete aquí. Y tengo chance de sobrevivir. Loco, pero me volteo y ya me he quitado la otra baliza. Déjame ir acá con la habilidad. Y presionar a este man. Listo, ya. Ahí tocó la habilidad, ¿sí? Déjame ver si lo puedo cegar. Porque vi que mi aliado se vino justo. Justo se vino aquí al medio. Y le voy a dar el escudo. No me jodas, ¿no? Bueno. Aquí como que está imposible poder utilizar las Avengers, ¿no? Pero bueno. Estas son batallas, no sé, digo yo que realistas de campeón, ¿no? O que puedo así decirlo. Uy, mataban al titano. Déjame decir aguanto, déjame decir aguanto. Aquí me matan, aquí me matan porque hay demasiada gente ahí. Ahora, si yo me lanzo al medio o me lanzo al atrás. Yo me podía lanzar aquí con este y tratar de aguantar un poco más. Obligarlo a utilizar las habilidades, ¿sí? Fíjate como me estoy cubriendo con el edificio para que este man no me mate tan rápido. El que tengo atrás, ¿sí? Estoy hablando que tengo atrás. No utilizaba todavía la nave. Pero estoy con ese peor, ¿sí? Ahí pude sostener un poco la baliza y ahora sí voy a presionar con la habilidad porque veo que hay dos aliados. Vamos a ver. Aquí ya se gastó todas las habilidades, ¿sí? Déjame decir puedo aguantar un pelín. Más de la vida. Hay otro titán igualito atrás. Déjame seguir presionando. No me quedo ahí tan atrás porque hay otro enemigo ahí, ¿sí? Ok. Aquí, yo creo que lo más importante aquí sería irme por atrás. No irme por delante porque si no me van a partir. Y tratar de pescar a este man cuando caiga. Ah, no pude saltar bien, gente. Ahí la puse yo, ¿no? Obviamente que la puse yo. Porque choqué contra el muro este y no puedo irme. Si vuela, me va a matar, por ejemplo. ¿Qué puedo hacer por aquí? Ah, y salió volando. Fíjame si puedo deshacerme de este man. Perfecto. Fíjame si aquí sí me carga. Saltar hasta allá. Déjame decir todo. Ah, loco. Sí puedo saltar. Súper bien porque ahora sí puedo presionar al titán este que es el que me puede cegar, ¿sí? Ok. Yo creo que ahí mi amigo lo mata. Ojo que mi amigo lo mata. No. Mi amigo no lo mató. Pensé que el inmugui lo podía matar, pero no. Aquí lo único que me queda es tratar de saltar. Aquí. Y caer a sí mismo como caí. Súper mal. Ok. Listo. Bueno. Estoy tratando de jugar bien con esta bestia, ¿sí? Esto es una bestia. Este me paralizó. Me jodió. Dame, creo que otro titán no me mate. Y ahora voy por el titán. Si saben rezar, gente hermosa, recen por mí porque si no me va a partir. Bueno, listo. Ahí pudimos sacar la casta. Todo lo que hice con este titán, ¿no? Aquí mi amigo puede hacer algo chido. Nosotros vamos a ver si ponemos esto blanco. Déjame ver si puedo matar a los blanco. Ahí se puso Faith Chief. Y dio la baliza por culminar. La baliza de nosotros. Ok. ¿Qué te puedo decir? En esta batalla no podía usar el Avenger. Como tú ves. O sea, eso era el cuento chino que con Avenger iba a poder con estos enemigos. ¿Sí? Así que en esta batalla no puedo decir que el Avenger funcionó mal. Porque es que los enemigos estaban encima. Toda la partida estuvieron encima de las balizas de nosotros. ¿Sí? Entonces, vamos a ver los enemigos que tenían. Ah, bueno. Por cierto. Las armas que vamos a regalar este mes. Son estas que tiene el Skyros. ¿Sí? Esas nuevas. No sé cuáles son en sí. Creo que es la primera. La Spique. Y la Stake. Creo que son las que me dieron. Pero no estoy seguro. ¿Sí? Ok. Toda esta gente estaba pesada por lo que veo. Uf, ya que se quedó pegado esto. No me deja ver nada. Todo el mundo tiene láser. Ejemplo, en este mapa apenas salgo y me matan de una vez con los láser. Entonces, vayas a saber si tengo yo ganas de campear ahorita. No, hermano. Déjame ver este mapa ya. Entonces, ya me di yo ir al medio. Mira, fíjate. Ya comenzaron dos a campear. No, hermano. Déjame ir por la otra baliza. A ver si puedo yo ir por la baliza. Ok. ¿Por qué no camino? ¿Ah? ¿Me quedé pegado? Perfecto. Después dicen que perdieron porque no saben jugar. O porque uno tiene mucha ventaja. ¿Quién comienza ofensiva de baliza campeando? O sea, yo sé que es un mapa camper. Pero ¿quién comienza así? Nadie. En campeón nadie comienza así. Al menos que tengas las armas láser que te van a matar de una vez. Así como este. Al menos que tengas esta vaina. Pero si no, ¿quién comienza a campear? Mira, todo el mundo campeando. No mames, loco. Es más, no voy a robar la baliza de esta como por fastidiar. Uf, casi me cojo esa baliza. Bueno, déjame ver si puedo sacar a este bicho aquí. Y que no me maten, ¿no? Que no me maten, por favor. Gracias, la gerencia. A ver a este. Ah, loco. Se fue. Se escondió justo ahí. ¿Y este man qué? ¿Qué hago, gente? ¿Me lanzo para acá o me lanzo para allá? No, 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 no. Están todos muertos ya. Déjame ver si puedo llegar aquí y ayudar. A ver, a ver, si ayudo o no ayudo. Me llevé esa kill, pero robándome la kill, ¿no? O sea, roba kill, pues. A ver, si me la robo también. Pues he dicho, ¡Oh, my God! Cuando saqué esa kill, ¿no? A ver, hay un titán aquí. Déjame ver si puedo hacer algo contra ese titán. Ah, loco. Bueno, no hablo del titán que se me puso al puente. Hablo del titán que está aquí atrás. Uy, hay dos titanes. Este man ni siquiera ha visto que hay dos titanes aquí atrás. No ha visto nada. Déjame ver si puedo hacer algo y que no me maten, ¿no? Bueno, al titán como que se siente que hace un poquito más de daño, ¿no? Ok, aquí vino este man. Déjame ver si puedo correr. Ok. A ver. Chao, para tu casa me voy. Eso. Me mandó a volar. Déjame ver si quedó vivo. O me terminó matando. Déjame ver si le puedo hacer daño. Ok, ahí se escondió. Y a este. Está haciendo un buen daño, ojo. Ojo, que he quedado sorprendido del daño que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué no he sorprendido? Esta batalla está un pelín normal. Déjame ver si se acerca. Si puedo salir volando. Ja, ja. Soy daño. Déjame ver, déjame ver. Loco, está haciendo un daño un poco extraño. Soy hacker. Loco. Bueno, he quedado sorprendido en esta batalla. Ojo. Las cosas como son. Noto a cada coa que esté. Estoy matando a todo el mundo, ¿no? Ya me decís que no se roben esta baliza. Ok, ahora, ¿qué hago? Ya este man vino por la venganza, pero mi amigo lo mató. Aquí lo que queda es dividirse, ¿sí? Déjame... Déjame ver si puedo saltar. No al centro, precisamente, ¿sí? Déjame ver si puedo saltar hasta allá. Vamos a ver si se puede. Si se puede, si se puede. Uff, si pude, loco. Ok. Este man casi que me... Eh... ¿Quién me fatalizó, loco? Debe ser este, ¿no? Así que sí. Este fue el que me fatalizó, seguro. Me aplicó el pulso eletromagnético. Déjame ver, porque el de allá se escondió. Bueno, yo creo que ya mi equipo otra vez recuperó todo. Y yo voy a saltar un poco hacia atrás para hacerle daño a este... A este campo. Ok. Ahí le pudimos hacer daño. No, esas armas... Estas armas explosivas te he hecho un cuento, ¿no? Déjame decir si puedo hacer más daño. Bueno, ya se acabó. Ahora. Esta partida, yo la pude haber subido y decir... Oh my God. Esto es brutal, ¿no? Ojo. Aquí la Avenger funcionó bien. Voy a ver el nivel de los enemigos. A ver qué onda, ¿no? Ok, fíjate. Los enemigos veo que meta meta no tienen. Sí, tienen cosas nuevas, pero a nivel 10. No es así que digamos. Tiene unos seras. Digamos que es un enemigo... No... No tiene meta, ¿sí? No tiene meta, como podría decir, en campeón. Pero está bien nivelado, ¿sí? Está competitivo. Vamos a ver este. Este ya tenía más meta. Interesante, ¿sí? A ver. En sí, sí funcionan bien. ¿Sí? Sí funcionan bien. Yo lo único que le quitaría... A esta combinación es esto, ¿sí? O sea, te lo voy a decir como... A mí me gustó. Y siento que funciona mejor. Así. El salto es algo más como... No sé. Es algo más como... De diversión, quizás. O algo así por el estilo. Pero no es competitivo el salto. Yo me quedaría así con esto. Así como lo ves, sí funciona mucho mejor. Porque puedes aguantar, ¿sí? Y me gustó también bastante con Face Chief y el drone este. Por allí lo probé de esa forma. Y me gustó también bastante. El Face Chief y este. Este drone y Face Chief. Porque Face Chief y recuperaba vida. Digamos que así fue que me gustó más o menos. Espero que te haya parecido interesante. Estaba probando cosas en vivo para que tú veas cómo es el proceso. Que yo pruebo cosas. Si tienen otra combinación en particular que ustedes quieren que yo pruebe en campeón. Me pueden decir, ¿sí? Armas, robot, módulos, piloto. Todo lo que sea que ustedes quieran, lo pueden dejar en los comentarios. Bye, bye.